Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer el vlog número 3. Voy a ir a explorar el río Salado. Para eso voy a llevar el bolso para seguir probándolo. En el video anterior dije que no lo había usado. No lo había usado para la pesca. Quise decir porque sí lo usé en el vlog número 2. Y lo que voy a hacer básicamente es dejar todo tal como está. Y simplemente dejar la caña aquí. Aproveché de ponerle la calcomanía que me regaló Rodan Gun Concepción. Y aquí en esta parte de acá voy a llevar el trípode. Voy a sacar la cámara del trípode para que lo vean. Este de aquí también voy a dejar un link porque es un review. La ventaja es que este trípode también me sirve como selfie stick. Y lo otro que voy a probar es esto que me llegó hace poco. No hice un unboxing pero es un reservorio para agua. Hydra Pack. Me lo compré en Mass Drop. Está barato. Ya me llegó. Para llevar agua acá. También estoy preparando, voy a llevar un pan de sándwich, fruta, jamón, queso, jugo, más el agua. Y me voy a ir a explotar por la tarde el salado. Acompáñenme. Ya vamos en camino ya. Yo creo que voy a llegar con 45 minutos. Voy a contarles que el río salado es salado. Por lo tanto es importante traer agua dulce o algún líquido para hidratarse. La ventaja del río salado, a diferencia del loa en algunos tramos, es que el río salado mayoritariamente tiene trucha fario. En cambio en el loa, hay sectores del loa que tiene trucha fario. La mayoría, a lo largo del loa, es trucha arcoiris. Incluso en el loa, en algunos sectores donde hay pejerreyes. Sin embargo, el salado, la cantidad de trucha arcoiris que pesco es muy baja. Normalmente cerca de Chimichiu. Y después la mayoría de las truchas son todas fario. Así que, bueno, en este paseo exploratorio voy a tratar de pillar, a ver si es que veo las típicas chanchitas de siempre. Lo importante, como siempre he dicho, un buen par de lentes polarizados. No solamente para el sol, sino para protegerse los ojos de los anzuelos. Aunque ahora no voy a pescar, pero quería recordárselos. Y lo otro importante es que acá en el norte el índice V es muy alto. Por lo tanto, es siempre bueno andar con guantes para el sol, un buen bloqueador. Y ahora estoy probando esta polariza que me compré en el grupo que hay en Facebook. Es una polariza Sims, que tiene un cuello. Ya si evito andar con el cuello, el típico PAF, vamos a ver cómo resulta. Esto que viene ahí, es un remolino. Normalmente acá en el norte se forman constantemente cuando hay viento. Tienen cuidado porque a veces que si ese remolino llega a pegar en el parabrisas, se puede picar. El parabrisas todo picado, por eso lo sé. Y así como aparecen, desaparecen. Esto de aquí es la esquina. Aquí es donde se hace la fiesta de la Virgen de Aquina. Y acá en el norte, en la segunda región de la cama, es feriado en septiembre por esa festividad. Ya llegamos a destino. Bueno, no el destino final, pero sí de aquí en adelante me pongo a caminar. Lo que voy a echar en el bolso, en vez de la caña, este trípode ahí en el sector donde tenía pensado llevar la cámara. Para probar mejor el bolso. En el vlog anterior lo ocupé. Anduvo bien, sin embargo, no andaba trayendo este bolso de agua que me llegó hace poco. Así que así voy a tener para hidratarme. Un sándwich, una pera. Bueno, el sistema de grabación que tengo. La pila para la cámara y la pila para la GoPro. La ventaja que esto, como les he explicado, me va a servir como selfie stick. Este trípode no lo voy a llevar. Ah, y lo otro que voy a meter en el bolso es algo para abrigarnos por si se me hace tarde. Y por último, lo que voy a llevar va a ser el cuchillo Mora Carver que tengo. Que ahora me voy a ir trayendo en este sistema de molés detrás del asiento del auto. Pero es fácil de sacar y lo puedo llevar en el cinto. Ya llegué a uno de los destinos. Quería revisar este sector. El río está atrás mío. Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Llegó un sector de ensalado. Bueno, este sector nunca lo había recorrido. Y como no es temporada, dije ¿por qué no? Así, cuando llega la temporada, no pierdo el tiempo en sectores no productivos. Sucede que el salado en muchos sectores no tiene trucha. Sin embargo, en algunos sectores sí. Y eso es raro. Yo creo que hay sectores que no tiene porque muy poca alimentación o se tanca mucho el agua. Ando sin cuelos, así que no voy a poder seguir adelante. Pero voy a visitar otro sector del salado donde normalmente sé que hay trucha. Vamos a ir a mirar para allá. Quiero mostrarles nomás que aquí está bastante encajonado. Y ya no hay manera de pasar. En este sector de acá, pasé por acá por la izquierda. Fue un poco una aventura, pero de aquí hacia allá ya no tengo dónde agarrarme. Así que sigan acompañándome. Voy a apagar la cámara ahora. Voy a salir de aquí. Porque hay que irse en la media vuelta para ir al otro lugar donde quiero ir. Así que a ver qué hora es. Son las 4 de la tarde, a lo mejor alcanza. Hay que caminar bastante para llegar a estos lugares. Pero lo bueno es que en estos lugares veo poca actividad humana. Y con actividad humana me refiero a basura. O sea, uno sabe qué anda gente porque normalmente viajan todo con basura. Bueno, vamos a ver más allá. Yo llegué a donde quería llegar. Lo importante acá va a ser bajar con cuidado. Me vine por otro camino porque como no tengo waders, hay lugares en que sí se necesita. Pero como pueden ver aquí al lado hay un fundero un poco empinado para llegar hasta allá abajo. Así que en este sector de Estucha, el río viene más con más agua de lo normal. Vamos a bajar para ver cómo está la cosa. Ok, no sé si se alcanza a ver, pero aquí en este sector es ideal. Porque el agua cae o por sobre la estructura de concreto y genera que el agua se oxigene bastante. En este sector pude ver al menos tres truchas. Así que me voy contento con el scouting. Lo difícil de este río es que, claro, hay que caminar mucho para un par de truchas, pero a veces vale la pena porque son una talla un poco más grande que las truchas que salen en el loda. Y además son truchas farias. Como les digo aquí, vi tres. Lamentablemente hacia allá no voy a poder avanzar porque no tengo como no traje waders. Pero en ese sector de allá deben haber unas cuatro más y un poco más arriba, otra más. Y de ahí hay que caminar un ciclo también para encontrarse con más truchas. De todas formas, para los que les gusta el trekking y caminar es una buena opción. Como les digo, a veces vale la pena hacer el esfuerzo y caminar hasta estos lugares. Con un pique que sea, el esfuerzo ya es suficiente o queda apagado. Se me está yendo el sol en este sector, aunque son las cinco y media. Voy a quedar un rato acá, un rato más. No sé si pueden verla ahí. Justo donde está la espuma, como en ese sector, hay una trucha. Lamentablemente en la cámara no se ve. Ya anda otra, como a la altura de esa espuma, pero al fondo. Bueno, esperas que parta la temporada. Seguramente voy a abrir la temporada en el loda. En el loda es más entretenido. Son las truchas más chicas, pero uno puede pinchar muchas en un día. Y seguramente el fin de semana siguiente me peguen un pique nuevamente acá, al río Salado. Vamos aprendiendo regreso. Enrique escuchar el agua del río, ver a las truchas. Por fin pude ver. Y hay harta fauna a nivel de aves que se ven en el camino, patos, gavietas andinas. Y si tengo suerte, cuando ya se empiece a poner el sol, también se ven hartas piscachas. Así que vamos a ir caminando ya de vuelta, para cerrar este vlog en un ratito más. Bueno, ya me voy despidiendo ya. Espero que este video de vlog les haya gustado. Me queda harto por subir. Sin embargo, creo que valió la pena. Este río es muy bonito. Y como les comentaba hace un rato, hay flores fauna que es el choro de poder observar tranquilamente, sin estar apurado o concentrado en la pesca. Ahora sí. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por ver el video.